La idea de las asesorías presenciales es de alguna manera hacer seguimiento a los procesos de aprendizaje que están desarrollando los chicos a través del proyecto. Dentro del proceso de mediadores TIC hay unas temáticas fundamentales y son digamos que en primer lugar el reconocimiento de las herramientas que les brinda la web 2.0, la manera como ellos las pueden aprovechar para sus procesos sociales y también para sus procesos educativos, el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el reconocer que las tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas que esto les brinda son situaciones o son herramientas que digamos se encuentran en la vida de todas las personas pero que cada persona de acuerdo a su contexto, a su edad, al momento que está viviendo las vive y las utiliza de diferentes maneras. Rescatar a los jóvenes es una increíble labor, aparte de sus tiempos libres, esto es una manera de aprovecharlos al full puesto que te enseña muchísimo para tu futuro, tu trabajo, te puede facilitar muchísimas cosas y las oportunidades están aquí, solo hay que buscarlas. Los temas me pueden aportar es en darle un buen uso, no tal vez maltratar a compañeros por medio de comentarios, sino respetarlos, respetar sus publicaciones. Otro de los temas fue también las habilidades para el servicio, que es tratar de hacer que los chicos de alguna manera catalicen esas habilidades de liderazgo para que ellos puedan utilizar las herramientas o los conocimientos que han adquirido a lo largo de la formación para poder poner al servicio esos conocimientos de la comunidad. Principalmente me dedicaría a mostrar las necesidades de mi comunidad, en algunos lugares hay muy dañadas las calles, la infraestructura es muy mala y comenzaría a grabar, hacer pequeñas tomas para presentar pequeñas noticias y por ejemplo con la parte de la Junta de Acción Comunal presentar este tipo de videos para mostrar las necesidades que existen en nuestro barrio. Y algo que ha sido muy importante es la manera como ellos hoy en día después de la formación miran esos espacios, porque ya no los miran como de una manera tan automática, sino que reflexionan y saben que todo lo que hagan con estas herramientas tiene una repercusión tanto para su vida, como para la vida de sus compañeros, o para la vida de sus familias, o para la vida de las comunidades en las que ellos se desarrollan. Que aprovechen esto al máximo, son espacios muy limitados, muy cortos y son oportunidades que no se las puede dejar pasar. Pues esto ya me da un nuevo conocimiento por posibles futuros trabajos de blog, lo cual nunca lo había trabajado antes, entonces ya me doy una idea y me aporta hacia lo que quiero hacer, ingeniería de sistemas. Gracias. 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 Gracias.